Con tan solo 14 años decidió coger la guitarra y comenzó a cantar temas en bares de artistas como Frank Sinatra o U2 entre otros. Su salto a la fama fue de la mano de Operación Triunfo. Cuando salió de la academia consiguió vender más de 200.000 copias de su primer single. Esto sin duda le valió la oportunidad de grabar un disco y hoy ya nos viene a presentar el cuarto. Con todos ustedes vamos a disfrutar de la música de Vega. No eres capaz de llorar ni sentir Hoy te dejas, te vas, no puedes fingir Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir que la vida es algo más que un recuerdo para ti Verás el cielo al revés Estrellas caer Creerás que llega tu fin No debes de ver Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir que la vida es algo más que un recuerdo para ti Serás, 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 serás Aire serás, ingravido e inmortal Eterio e sustancial Rotundamente tú Serás alguien, 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 alguien de más Serás alguien, alguien de más serás tierra serás fuego serás aire serás dinávido inmortal etéreo y sustancia rotundamente tú serás alguien 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 en paz no 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 oye por cierto nosotros tenemos que terminar y creo que ha sido una guinda para este pastel verdad que le encanta decir eso lo del broche de ojo Sí, sí, es cierto. Aunque creo que esta vez voy a renovarme y voy a decir que en vez de ser la guinda, ha sido tan buena que nosotros somos su guinda y ella es nuestro pastel. Muchas gracias. Te ha gustado esto, David, te ha gustado. Mucho mejor, mucho mejor. Qué artista el piro fue esto. En fin, que nosotros nos tenemos que despedir, que esto ha sido maravilloso, hemos tenido muy buena música, pero chicos, ¿cuándo volvemos? Pues nada. La semana que viene, ¿no, Alejandra? Claro que sí, aquí, la semana que viene, ¿dónde, si no, en 13TV? Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. No se me vayan. Adiós. Hasta luego.